¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Muy bueno, hoy estamos en un nuevo video de eso que viene siendo Cómo sacar el diamante en todos los snipers de un solo tiro de la manera más épica del mundo Así que, pues sí, hoy no estamos en Fortnite, hoy no estamos en PUBG Hoy estamos en la esencia real de YouTube, Call of Duty Y la verdad es que lo que voy a intentar hoy es bastante, bastante complicado ¿Por qué se estarán preguntando? Ok, primero antes de todo, este, a verles, desearles pues felices fiestas Ya pasaron, lo sé que ya pasaron Pero espero que se les hayan pasado muy bien En todo lo que viene siendo reyes, santa, el niño, año nuevo Espero que se les hayan pasado muy bien y hoy vamos a regresar Este es el primer video del 2019 Así que, sí Ok, ¿Por qué es tan difícil lo que voy a intentar hoy? Porque, para hacer esto Para hacer esto que voy a hacer Para intentar lo que voy a hacer Tienes que hacer primero Todo esto, ok Como ven aquí ya saqué el primer sniper en oro Ok El segundo sniper ya lo tengo en oro Ahora nos vamos con esta mierda Que ya la tengo en oro también Lo que pasa es que para sacar el diamante en un Call of Duty Tienes que sacar toda la clase, digamos, de snipers en oro Ahora Nos vamos con el final Y el último sniper Ok Como ven ya tengo todos los desafíos Y solo falta Conseguir dos bajas Con cinco accesorios equipados Con mira, con todo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un trickshot Hace muchos años Bueno, hace muchos años El año pasado Intenté esto Y pues La verdad es que Creo que no fue el año pasado Fue el antepasado Porque el pasado salió el World War En el Black Ops 3 lo intenté Y pues básicamente Esto fue lo que sucedió Ok Atención a esa pantalla verde Que no la podía ocupar Porque había muy mala iluminación Pero el tema Es que lo que vamos a hacer Es sacar Los snipers En diamante Con un trickshot Vamos a intentar que sea un double piece Porque obviamente Tenemos aquí Dos bajas Entonces podemos matar a una Pum Nos damos una vuelta Pac Así que Pues si Lo vamos a intentar Todo este rato Va a ser bastante difícil Como ven Tampoco podemos llevar Ninguna arma secundaria Ni ninguna ventaja Entonces lo que vamos a hacer Va a ser bastante difícil Así que vamos a intentarlo Obviamente que para hacer Un buen trickshot Tienes que Ponerte la sensibilidad Más alta Que hay en un Call of Duty Así que Pues bueno Vamos a intentarlo Ok Hacienda Salvaguardas Vamos a hacer De los primeros intentos En este mapa Que Hay un buen lugar Para hacer trickshots En esta zona Que es intentar Un window shot Para los que no saben Que es un window shot Básicamente es Salir por la ventana E intentar Dar What the fuck Mi arma Ok Primero tenemos que matar A alguien Y ya después Intentar el trickshot Intentemos que no sea Un Collat Para no regarla Uy Allá había un Collat No quería darlo Ah No wey Wey Si pegaba eso Me tiraba De un puto río My fucking fire range Boy That's my gang That's my shape Fire range Salvaguardas Tenemos que pegar Este trickshot Yeah Oh fuck Estaba ahí Shit shit no No Muy arriba Fuck No No wey Como no estoy dando Eso Por favor Ayúdame Gisita No Qué cagajos Qué está pasando Como no estoy dando Nada de eso Hitmarker Es neta Es neta El hitmarker Que acabo de pegar No No Wey Please Mames Llevo aquí Como 20 horas Y Tiro un perro Hitmarker Que el vato Está más Solo que nada Otro Hitmarker No me venga No me venga Oh, lo pegué, por fin ¡A huejo! A ver Bueno chicos, espero les haya gustado este video La verdad es que me tardé bastante haciendo este video No pensé que me iba a tardar tanto Pegué dos hitmarkers Por ahí no podía Entonces se me hizo hasta de noche Terminé este video ya por fin Así que espero les haya gustado bastante este video Y pues nada, espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Ricardo Zek, te mando un saludo Y nos vemos en otra ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!